Ladies and Madafakas, acompáñenme en este viaje para descubrir qué es un Mortal Kombat. Me remonto un poco a mi infancia y pelea, combate. Un videojuego. En violencia. Mortal Kombat es un juego de video. Un videojuego sangriento. Que ya se acabó todo, ¿no? En nuestra vida. Videojuego. Si pudieras definir a Mortal Kombat con una palabra, ¿cuál sería? Genial. Combate. Pues igual, violencia. Muerte. Inmediata, ¿no? Instantánea, rápida. Muy bueno. ¿Qué recuerdos tiene del Mortal Kombat? No tengo ninguno porque no me he muerto. Nunca lo terminé. Que se dedican a pelear. Es realmente lo que se trata el videojuego. Ninguno porque no fui geek, pero lo conozco por amigos. Uy, infancia. Películas. Violencia. Según Wikipedia, Mortal Kombat fue creado en 1992. Las cuatro primeras entregas fueron distribuidas por Midway Games. Sin embargo, los títulos de arcade fueron comprados por Acclaim Entertainment. Para las consolas caseras de esa época. El título más reciente es el Mortal Kombat 11. Esto ya con la compañía Warner Bros. quien adquirió la franquicia en 2009. Eso es lo que tú pondrías para una tarea. Hoy entraremos al átomo, analizaremos letra por letra qué es un Mortal Kombat. Mucha sangre. Este juego es más sangriento que Guanajuato en estos días. ¡Cancelado! ¡Oh, que la ch...! Ojo, yo no soy culpable de que Guanajuato esté sangriento. Ni me estoy burlando. Esto es un comentario en un video serio. Yo no soy Rix. ¡Cancelado! Continuemos con el video. M de mucha sangre. Inclusive, diferentes compañías vetaron al juego. O inclusive, censuraron partes del mismo. Soy muy gamer. Al paso del tiempo, con la clasificación de videojuegos, esto se fue normalizando. ¡Get over here! O de Oloborga con la historia. Dejaré aquí abajo en la descripción algunos links para que te internes en toda la historia. Pero muy a grandes rasgos, esta es. Antes de que existieran los Paks, lo único que habitaba en el universo era el llamado Ser Único. Cuentan las abuelitas y los chamanes que este Ser Supremo creó a los dioses antiguos. Esto sin saber, o quizá sí, que lo traicionarían un día. Los dioses antiguos vencieron al Ser Único, fragmentándolo en seis reinos. Orden Realm. En donde todo estaba ordenadito y limpio. Algo así como Santa Fe. Chaos Realm. Donde todo era anarquía y caos. Algo así como Ciudad Juárez. Nether Realm. Muy parecido a lo que suponemos es el infierno o vivir en Ecatepec. Edenia. Un reino místico y bello. Algo así como estar en una fraternidad de esas universidades gringas. Old World. Un reino oscuro. Con muchas cosas que harían que el Papa se persinara varias veces. Y lo que vendría siendo la Tierra o Eder Realm. ¡Mucho texto! Para no alargarme y como repito, dejaré links en la descripción. Hasta aquí vamos a dejar la historia. Pero en general, lo que pasó con esos seis reinos fueron pedos. Pedos, pedos, pedos. Guerra, pedos, conquistas indebidas, pedos, muerte, pedos, pedos y más pedos entre reinos. Eran pedos insostenibles. Tan insostenibles que los dioses antiguos tuvieron que hacer algo. Crear el torneo de Mortal Kombat. ¡Mucho texto! Ni más ni menos, compadre. Las reglas eran simples. Si algún reino sacale punta quería conquistar otro reino, tendría que retar ese reino en el torneo de Mortal Kombat. En ese torneo, cada reino llevaría a sus mejores guerreros. De aquellos enfrentamientos, solo uno sería el que ganara. Si un reino ganaba diez veces seguidas, el reino perdedor era absorbido por el ganador. Hagan de cuenta como si el reino de Facebook hubiera absorbido el reino de Instagram y de WhatsApp. En este universo no hay un torneo de Mortal Kombat, pero sí hay un reino monetario muy poderoso. R de adultos ratas. Si bien en algunos juegos hay algunos niños ratas buscando el queso en algunos juegos con muchos colores saturados, en las partidas en línea de Mortal Kombat es lo mismo, pero con adultos. ¡Basta! ¡A muerta hermano! ¡No te dije que te iba a ganar! ¡No que no! Tecno Síndrome. ¿Y qué es eso, man? Estas son de las cosas que no sabes que sabías. Tecno Síndrome es el nombre de la canción que todos conocemos. Cuando Midway tenía en su poder a Mortal Kombat, lo quería promocionar de manera diferente. Catapultar no solamente el nombre del juego, sino venderlo como un concepto. Así que para el lanzamiento del juego a las consolas, Midway lanzó un álbum con diez canciones dedicadas al juego. Dentro de esas canciones había una de Raiden, que la estamos escuchando. Otra de Sub-Zero. Otra de Johnny Cage. Y otras más. Sin duda la mejor es la de... A de Ala con los Fatalities. Si tienes más de 50 años o vives en Venezuela... ¡Cancelado! ¡Es comedia! No te debes burlar de... ¡Comedia! ¡No importa! Ok, ya. Los Fatality son formas de terminar un combate humillando al rival. Mamá. No puedes, estás castigada. Pero mamá, es mi cumpleaños. Te advertí de tus calificaciones. No puedes ir. Mamá, mis amigos me hicieron una fiesta sorpresa. Pues sorpresa. No vas a ir. Mamá, si no me dejas ir, me mato. Adelante. Alcanza a tu papá. ¿Qué? Sí, me hablaron del forense. A tu papá lo aplastó un elefante. ¿Qué? Esos son los riesgos de vivir en África. Pero mamá, mi fiesta. Mi papá. Ah, y por cierto, se aproxima un meteorito. Así son los Fatality, pero más dolorosos. La película de Mortal Kombat sin duda fue un suceso que dividió audiencias. No manches, está re horrible la película. Sí, cierto, está re horrible. Ah, no manches, la neta a mí sí me gustó. O sea, está palomera. Sí me gustó también, está palomera. La película no es así como que digas, es el Señor de los Anillos o Shrek. Porque no, no lo es. Pero siempre está entretenido ver una película de un videojuego que conoces y decir... Ya, a ver qué van a hacer. Muy bien, llegamos al punto sin retorno. Si no estás suscrito, dale a suscribirse que ya casi, ya casi llegamos a los 10 millones. Y si ya tienes todo, toma este pastel, cómetelo y disfruta lo que sigue. Kung Lao es uno de los buenos personajes que tiene Mortal Kombat. Mortal Kombat tiene muchos aciertos. Los personajes sin duda son uno de ellos. ¡Hola, Borgo con los Babalities! Y es que ya hablamos de los Fatalities. ¡Se aproxima un meteorito! Pero Mortal Kombat ha sacado al paso de los tiempos muchas más culminaciones de combates. Brutality, Mortality, Animality, Sexuality, Friendship, Babality. ¡Ay no, con los bebés no! Uno como quiera, pero las criaturas... Muchas versiones. ¿Me cortaste tú? Muchas versiones. Una de las cosas que caracteriza a este videogame son las colaboraciones con otras franquicias. En donde puedes descargar a otros personajes para unirlos a tus batallas. Algunas de ellas, por más loco que parezcan, son... Terminator, Spawn, Freddy Krueger, Rambo, Jason, el Guason y otros más. Esperamos con ansias la llegada de Chabelo. ¿O qué otro personaje consideras que está bueno? ¡Comenta! ¡Cobrida! Ve de Boy. Playboy. Una de las razones por las que Mortal Kombat se volvió muy popular fue porque se utilizaron actores reales para captar los movimientos de los personajes. Harry Hoskins fue quien prestara su body para ser Sonya Blade. Ella era modelo de la revista de Playboy desde 1992 hasta 2002. O sea, güey, no es precisamente la referencia de una mujer que se va a enfrentar con este güey. O sea, a lo mejor una mujer así, ¿no? O así. Chance. Ya pon tú esta. ¡Cancelado! ¡El Ardón! ¡Ah, su puta madre con la dificultad! No sé si porque soy muy malo cuando hay dificultad de por medio, pero inclusive en Malcom hablan de la dificultad de este juego. Nadie cree que acabé el último nivel de Mortal Kombat. Porque eso es ridículo. Nadie vence a Sub-Zero. En mi termómetro de dificultad está casi hasta arriba Mortal Kombat. Abajo está FIFA en línea. Abajito, Fortnite. A las 3 de la tarde, con todos los murros que están ahí. Y ya abajo, fasmofobia, güey. Estando solo, venga, a cualquier hora del día. Pero en todas ganan. Llegamos a la última letra. La letra T. Todos tenemos una torre en nuestra vida con rivales a vencer. Por ejemplo, esta es la de Chabelo. CJ también tiene sus rivales a vencer. Y su papi rey también tiene sus rivales a vencer. ¡Espera un minuto! Estoy a la mitad del coronavirus y el cigarro porque quiero dejar de fumar y porque no me he vacunado. Espero la libre, güey. Venga. Y gente guapa y sexy de YouTube, este fue el nuevo video para todos ustedes. Espero que les haya gustado. Si fue así, compártanos y recomiéndenos con sus amigos y principalmente con los que siguen y son fieles, feligreses de Mortal Kombat. Dale like si en este momento tú estás haciendo del baño. Bueno, hicimos una dinámica. Sí, sí. ¿En dónde? ¿En dónde? ¡En redes, güey! ¿En redes? ¿De qué fue esa dinámica? De Mortal Kombat. ¿Qué tenía que hacer la gente en esa dinámica? Sus mejores edits. ¡Yeah! Así es. Así que a continuación vamos a ver esos edits. Vale, acuérdense mucho. Nos vemos en el próximo video, ¿va? Bye. ¿Dónde vas, güey? ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah!